Hola amigos de Pasión Equina TV, bienvenidos a su programa. Vamos a ver las notas que tenemos preparadas para el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario Roberto Sánchez, quien trabaja actualmente en unos criaderos que lleva la vanguardia a nivel mundial en cuanto a reproducción se refiere. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación a Pasión Equina TV y bueno, vamos a ver cómo arrancamos este programa, a ver si logramos implementar programas de reproducción asistida en equinos en Colombia. Doctor, háblenos un poquito acerca del criadero en el que trabaja. Pues es un criadero que tiene aproximadamente unos 30 años de historia. Tenemos 4.500 animales, alrededor entre 1.500 y 1.800 vientres. Vendemos aproximadamente al año 1.000 caballos, cubrimos 6.000 yeguas con nuestros reproductores. Entonces, funciona, es como una fábrica donde yo tengo un gerente encima que me está presionando por costos todo el tiempo. Es realmente una empresa donde se piensa en todos los detalles y se está pensando en el costo todo el tiempo. Doctor Sánchez, al manejar un volumen tan alto de yeguas, de crías, ¿con qué personal cuentan en el criadero? Pues, tenemos básicamente 150 personas, trabajan. Somos 18 veterinarios en tres equipos. Un equipo que maneja los potros recién nacidos, otro equipo que maneja la clínica en general y otro equipo que maneja la reproducción. De ese equipo yo me hago cargo. Producimos un alto porcentaje de la comida, es producida en el mismo criadero. El criadero son 3.500 hectáreas, son 1.200 de reserva natural, otras 1.100 de pastoreo, para pastoreo, y son otras 1.100 hectáreas para producir comida. Los caballos están, en este momento, en noviembre, están entrando a pesebrera, todos los animales quedan guardados y aproximadamente en el mes de mayo empiezan a salir todos los animales a potrero. Entonces, tenemos que tener la viruta y tenemos que tener el tamo para cambiar las camas durante todo el invierno. Eso se hace, más o menos, se empieza a cosechar de julio a noviembre, ya se acaba de cosechar todo y aparte de eso, el heno. Son cantidades inmensas de comida, cantidades inmensas de tamo, todo es mecanizado, completamente mecanizado. Alimentamos con ensilaje de maíz y con ensilaje de pasto. En una parte, otra parte, heno, se da una parte de concentrado, avena, chancada. Viendo este criadero como una empresa que es, ustedes, como decíamos al comienzo, ustedes van a la vanguardia en reproducción. ¿Por qué no nos comenta un poco acerca de los procedimientos que están manejando? Que, pues, definitivamente, tiene que llegar un momento en que también se apliquen acá en nuestro país, ¿no? Me estaba hablando del manejo del semen congelado. Sí, hay diferentes... A ver, a mí me llevaron allá precisamente porque en Sudamérica se maneja muy bien la transferencia de embriones comercialmente desde hace muchos años. O sea, se puede repartir la reproducción en el mundo en cuanto a tecnología. La parte de transferencia de embriones se ha desarrollado en Colombia. La parte de semen congelado, inseminación con semen congelado y congelación de semen se ha desarrollado en Europa. Y la parte de reproducción asistida, lo que es clonaje, ICSI, transferencia de óvulo, se ha trabajado muy fuerte en Estados Unidos, aunque Italia es el pionero ahorita en algunas de esas técnicas. Para semen congelado, básicamente, allá en Europa no tenemos la posibilidad de servir con semen refrigerado con algunos caballos que están en competencia de febrero a septiembre, de febrero a octubre y solo tienen la posibilidad de pararlos en la época en que no hay reproducción de yeguas. Entonces, esos caballos son congelados de octubre a enero y vamos a tener que inseminar con semen congelado porque no hay otra posibilidad. Las diferencias en tasas de preñez son aproximadamente un 15% inferior a las tasas de semen, de la inseminación con semen refrigerado. Que son muy altas, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí esperamos que la reproducción sea mucho menor cuando se maneja semen congelado. Sí, allá manejamos tasas de preñez entre el 45 y 50% con congelado y entre el 60 y 65% con refrigerado por ciclo. Tenemos, nuestro equipo empieza a trabajar en febrero, inmediatamente empezamos a chequear las yeguas tres o cuatro veces por día, las que se van a inseminar con congelado y el equipo no para hasta finales de julio. Tenemos, todas las noches tiene que ir un veterinario a chequear las yeguas y por eso yo creo que tenemos resultados. Si se hacen programas con congelado hay que pensar en eso. O el veterinario está donde las yeguas o las yeguas está donde el veterinario tendría que ser como en un centro donde uno tenga las facilidades y eso, irlo desarrollando en Colombia se ha congelado mucho semen, pero a la hora de la verdad esos termos muchos se han secado y no se ha inseminado. En Colombia no tenemos experiencia en inseminación con semen congelado. Tenemos, es un país muy avanzado en las técnicas si nos comparamos con Suramérica pues están por encima de nosotros probablemente Brasil y Argentina pero el resto de los países y en Centroamérica México estamos mucho más avanzados con Estados Unidos en la parte de embriones podemos de pronto estar igual pero es un país de todas maneras que tiene un desarrollo en la parte de reproducción muy importante veterinarios muy destacados tenemos acá una cosa que no hemos hecho es publicar y llevar nuestros datos a los congresos para que nos empiecen a respetar como el respaldo científico no académico de lo que se ha estado haciendo exacto que nos empiecen a respetar como veterinarios hemos exportado veterinarios hay hay cuatro o cinco veterinarios en la cabeza del mundo que somos de Colombia y que estamos en los congresos y estamos publicando en en congresos internacionales y eso doctor Sánchez ahorita usted me está hablando de un procedimiento que no lo había escuchado por favor explíquenos que trata lo de la transferencia de óvulo la transferencia de óvulo es un programa que se hace puede tener dos finalidades una para trabajar con caballos que tienen baja fertilidad y la otra para trabajar yeguas que no nos dan embriones por la transferencia de embriones convencional entonces a principio en el 2000 2001 en la universidad de colorado se implantó el programa comercial de transferencia de óvulo en el cual se aspira se aspira el óvulo se aspira el folículo de la yegua donadora se aspira el folículo de la yegua receptora se hace una cirugía una cirugía que se hace con la yegua en pie se le pone el óvulo en el oviducto en el oviducto y se insemina la receptora tres horas antes de hacer la transferencia por esa técnica yo tengo ya una potranca nacida y tengo ya varias preñeces